Mi vaticinio, y si quiere usted podemos entrar también en ese debate, es que estas próximas elecciones donde el FMLN lleva candidato a la presidencia de la república, no las va a ganar. El FMLN no gana. Y... No, pues, guau. ¿Qué es lo que está? Está descubriendo el agua mojada, Mauricio Funes. Miren, señores, hay un dicho que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y basta nada más un par de trenzudas para que Mauricio Funes empiece a tirarles veneno a sus propios ex compañeros de de robos. Miren nada más. Dice que el FMLN no va a ganar. Veamos. Tampoco va a ganar un candidato, como lo dice el faro, que están construyendo diferentes partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, un candidato único que lo represente. Tampoco. Tampoco. Para mí, esta es una victoria anunciada o como... Oigan nada más. Y dice Funes, aunque el faro venga y diga, ay, que vamos a juntar a toda la suciedad del Salvador y los vamos a unir y los vamos a hacer pelotas y los vamos a poner a competir contra el presidente Bukele, ni la suciedad más grande del mundo va a poder contra el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente trabaja limpio y está de acuerdo con la población. Ya tiene el apoyo del pueblo. Entonces, dice Funes, oigan, no sueñen ahí en sus laureles porque lo que va a pasar es que esta es una victoria anunciada. Escuchemos. Decía la novela de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Esta es la crónica de una derrota anunciada de la oposición y de una victoria anunciada de Nayib Bukele. Mi vaticinio, y si quiere usted, podemos entrar también en ese debate, es que estas próximas elecciones donde el FMLN lleva a candidato a la presidencia de la república. Mírenlo. Hasta leer se ha puesto. No, no, pues no, tampoco crean que Funes se la pasa solo de borrachín. No, señores. También dice que se echa sus ratos de lectura comprensiva. Y como dice la novela de Gabriel García Márquez, dice él, o no sé ni de quién dijo, dice que va a ser una, bueno, una victoria anunciada ya. Así es que le dice al FMLN, ¿y para qué compiten? ¿Para qué gastan? ¿Para qué quieren inventan? No se unan. Dejen de estar inventando. Mejor vayan y dedíquense a otra cosa que ya bastante los mantuvo el pueblo. Ya dejen de andar buscando esos puestos en el gobierno, esos puestos en la asamblea, esos puestos en los ministerios, porque no se les va a dar, señores del FMLN, ustedes están ya acabados. Y lo dice quién más, nada más y nada menos que Huicho Funes. Como digo, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ahí está Huicho Funes. ¿Qué más quieren? Huicho Funes. ¿Qué más tiene que ver? Gracias.